Señores, yo dije el día 23 de marzo que con la primavera ya el virus se inactivaba. Hoy estamos a 31 martes y vimos que todavía no tenemos un caso porque las epidemias son explosivas y hasta que yo los únicos que he visto ciertos fotos con Mancoli y también en Santo Domingo. ¿Pero por qué los rayos ultravioleta del sol que son invisibles, que nos aportan los rayos ultravioleta A, los rayos ultravioleta B y los rayos ultravioleta C, que penetran en las cinco capas de la piel? La persona de color moreno, la gente de África, los descendientes, al tener más melanina en la piel, captan más los rayos ultravioleta que la persona blanca que tiene menos polio lo captan menos. Por eso es la pregunta que se hace en los italianos, que por qué la gente que tiene color oscuro se enferma menos del coronavirus. Pues bien, cuando una persona de color asimila los rayos, se va la melanina, cuando usted satura se quema. Entonces, esa es la razón, la raza tiene que ver con las enfermedades, esa es una razón lógica. Entonces, Entonces, ya yo dije que el sol era nuestro mejor aliado, y ahí está. Aquí no va a haber ya eso que aquí la gente diciendo que la epidemia se iba a correr por todo el país, eso la gente que les está hablando tontada, y no digan cosas que no saben. Ese virus está fuera de tiempo, no está invierno. Quienes que tienen que cuidarse y dar en adelante son los sudamericanos, porque mientras nosotros tenemos aquí calor el verano nuestro, ellos tendrán invierno en el verano de ellos. O sea, cuando viene junio ya es frío, el frío agosto famoso, porque los polos son helados, ambos polos, tanto el del sur como el del norte. Es decir, que el pueblo dominicano puede estar tranquilamente, quieto, y que no se ponga con paranoia a decir que le están ocultando datos, que eso es mentira. El ministro de salud pública se ha puesto los pantalones y ha dicho la verdad como es. Eso de Radio Vemba y esas cosas no le hagan caso. Es lo que quiero decirle al pueblo. Cojan cinco minutos de sol, hable a más de dos metros de la persona, y ustedes verán que ustedes no se van a contaminar. El virus no anda por el aire, la varicela es el único virus. El virus es muy pesado y cae en el suelo. Dura tres días de vida, eso lo sabemos. Eso de manita limpia, eso es por higiene, pero al virus no le hace nada. Fíjense ustedes que el virus más simple es el virus gripal, y nosotros lo que damos es medicamentos para paliar los síntomas, porque no podemos acabar con ellos. Es decir que, con Dios delante, ustedes verán que todo lo que yo he dicho, ya los científicos han dicho todo lo que yo he dicho, la Organización Mundial de la Salud, y el presidente Donald Trump también, de los tratamientos, pues lo ha dicho también. Es decir que la ciencia, hay que estar al día con la ciencia y ponerse a ver la ciencia, y no llevarse a las personas que son propanas y no conocen de medicina. La provincia donde no hay coronavirus todavía de este estado, lo que hay que aislarla, pero el toque de queda para ellos no es válido, sino que no dejen entrar a nadie de otra provincia a donde ellos, pero ellos pueden hacer su vida normal, porque es para ellos, para su consumo propio. Si aquí se hubieran tomado medidas, del mismo momento que el presidente Donald Trump dijo que en Estados Unidos, Nueva York sobre todo, así como en Italia y España, estaban esos problemas de que, porque aquí no hay manera en la República Dominicana que ese virus se incube, porque no tiene las condiciones, el medio y todo es el factor terreno, lo dice el padre de la microbiología mundial, el doctor Luis Pasteur, que es la máxima presión de eso. Entonces si no hay condiciones, y aquí se hubiera puesto un bloqueo de Europa, porque España e Italia son las puertas de entrada de Europa. Nueva York tiene 195 etnias y 22 millones de habitantes, y es una ciudad muy cosmopolita. Es decir que lo que tenemos que hacer es que cada pueblo que no tenga eso puede dejarnos tranquilos y no hay ningún extranjero a entrar allí ni ningún nacional para que no contamine a los ciudadanos de esa provincia.